Y en otro tema, autoridades de la Municipalidad de Guatemala dieron a conocer los avances de la primera fase del tren urbano que arrancará a finales de octubre del presente año. Como primera fase, el próximo 26 de octubre, una locomotora con cuatro vagones será puesta en marcha nuevamente para el traslado de ciudadanos desde la zona 1 a la zona 6 en un tramo de tres kilómetros. El 26 de octubre, desde las siete y media de la mañana, vamos a estar en esos tres kilómetros desde la 18 calle hasta la ermita, trabajando con miles de vecinos en una actividad que es positiva, que es constructiva y que como propósito y finalidad tiene que demostrar que todos estamos trabajando juntos para poder hacer realidad un sueño, que es sacar el tren histórico a la línea del tren, que vuelva a funcionar y que sea la primera etapa para poder lograr el metroriel en el futuro próximo. Son tres fases, la primera es esta. La segunda sería hacia el sur, sería de los patios de Fegua, sobre este tramo que vemos está próximo a la Municipalidad, llegaría hasta Pamplona. Y luego de Pamplona hasta la 52 o 53. En ese sentido estaríamos habilitando un espacio y un trayecto de cerca de 13, 14 kilómetros. El tren urbano que será la base para el metroriel cuenta con más de 10 kilómetros de extensión. Se hacen algunas coordinaciones también institucionales. Los vagones están ahorita mismo ahí en las instalaciones de Fegua. Hay que hacer algunas intervenciones, por supuesto. Se coordina con el Instituto de Antropología e Historia. Ellos están analizando algunas solicitudes que se les han planteado para hacer las intervenciones de los equipos, porque obviamente son bienes de patrimonio histórico. A lo largo de todo el recorrido tenemos contempladas 21 estaciones. Entonces en este momento si vamos a habilitar un tramo de 3 kilómetros, nosotros consideramos que puede existir 3 paradas a lo largo de los 3 kilómetros. En la primera fase se tuvo una inversión de 2 millones de quetzales.